El cambio de estación aquí en Faunia empieza ahora en el mes de abril, un poquito antes, pero toda la gente lo empieza a ver ahora en el mes de abril. Controlamos como, quitando toda la nieve de la instalación, subiendo la temperatura, empezamos con dos grados positivos hasta agosto, que llegaremos a una temperatura de seis grados positivos y sacaremos lo que estamos ahora rodeados de muchas piedras de diferentes tamaños y muchos nidos para que los animales puedan anidar encima de ellos. La idea es eso, es proporcionar al animal como si llegara a la costa, hacerle ver que ya es verano para él, prácticamente llega a la costa, hay muchas piedras, eligen sus piedras y luego nosotros le proporcionamos esa plataforma para que las puedan subir. Mucho canto, van a empezar a cantar mucho, van a cortejarse, pues vais a ver que van cogiendo piedras cada uno, el macho y la hembra, la llevan al nido y sobre todo mucho cariño. Ahora mismo las parejas que tenemos, la especie que tenemos aquí detrás, que es pingüino engento, son 41, parejas hay unas 24 establecidas ya, entonces más o menos el porcentaje, para que tengas una idea de lo que nace, pues más o menos salen unos 14 pollos y de ahí la mortalidad es bastante grande y más o menos esperamos sacar este año unos 10. Son muy buenos anfitrones, nada agresivos y les encanta recibir visitas.